Fijate, pensá, cuando vas a hacer una propuesta, nunca vas a hacer una propuesta de algo que vos no querés meterte. Entonces la propuesta trae eso, la propuesta trae como el método de Gerard habla de las opciones. ¿Y eso qué es lo que es? Eso es el engranaje, el aceite de un motor. Son las opciones. Y esa propuesta es donde yo caigo y te hablo y te digo. ¿Y por qué me sirve mucho yo traer una propuesta? Hay veces que traemos la propuesta así, emborrador. ¿Por qué me sirve? ¿Cuál es el truco? Yo como negociador, como abogado, ¿cuál es el truco mío trayendo la propuesta? Que cuando uno trae una propuesta, uno hace que nos focalicemos en algo. Ayuda a la negociación, pero ¿qué me ayuda a mí? A poner mi agenda. Muchas veces no nos damos cuenta, uno de los principales trucos, si yo te quiero contar una historia, si vamos a trabajar mi historia, si yo estoy preparándome eso para hacerte sentirte el héroe, para trabajar en eso y que haciendo usted sentirte el héroe, ¿cuál es mi ventaja? Mi ventaja es que en cuanto vos te sentís el héroe, yo voy a ser el guía. Y si no liderás la negociación, el otro la va a liderar. El otro no es responsable de obtener un ganar-ganar. Es mentira. Mucha gente se cree que el otro o sí. No, la responsabilidad de ganar-ganar es tuya. Como abogado, como juez, como empresario, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ganar-ganar. No podemos delegar esa responsabilidad. Ahí es donde la gente más se desespera. Porque estos me están dominando, porque estos me están manipulando. ¿Por qué te manipulan? Porque no hiciste los deberes. No hiciste tu planeación. Porque no sabes cuál es tu propuesta. No entendiste la propuesta. No estás trabajando en un proceso, sino lo que estás haciendo es manejar todo con ansiedad. Estaba leyendo un libro muy interesante acá del FBI, de cómo los serial killers, cómo la gente que mata a mucha gente, cómo ellos procesan la información. Y una de las verdades es que ellos son personas que es muy difícil descubrir cuando los mienten. Y el problema es que no tienen empatía. No tienen empatía. Ellos creen que lo que están haciendo es, y están dominando continuamente. Entonces, mi pregunta es, si nosotros tenemos empatía y obtenemos la empatía del otro, está en la primera parte. Está en comprender dónde vamos a conectar. No está en la segunda parte. Entonces, si tenés que invertir más en ganarte la compañía. Hay muchísimas negociaciones nuestras. En muchas partes del mundo sucede que invertimos el 80% del tiempo en comprender. El otro, lo único que quiere es sentirse cómodo. Al momento en que se sienten cómodos, ni siquiera tenemos que seguir pasos de arreglo. Esto genera la propuesta. Es más, la propuesta nos llega a nosotros y eso. Entonces, pensemos en eso. Muchas gracias, Pauta. Pensemos en eso. Pensemos en cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que pensar. De qué. ¿Por qué? Primero creemos que el ganar, ganar es algo que todo el mundo se lo merece. Yo te lo digo de frente, de frente. No te mereces el ganar, ganar. Si no te preparás. Si no haces que el otro comprenda. Hacé que el otro sepa que a vos te preocupa. Y son un par de preguntas preparándome, descubriendo eso. Son las mejores negociaciones. La empática y teoría persuasiva. El libro todavía se está vendiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque es uno de los únicos libros que realmente tiene un proceso. Gente, yo lo descubrí. Descubrí esto. Empecé a trabajar hace 26 años que estoy. Lo único que me he dedicado toda mi vida es a negociar. Mi historia, uno la puede ver. Cuando era chico, Argentina entró en guerra con las Malvinas y yo fui y le dije a mi padre, papá, vos tenés que ir a separarlos, tenés que ir a decirle a los ingleses que no, que no meten a nuestra gente. Y mi padre me dice, no, dice, esto no es tan fácil. Esto requiere negociación. Y ahí empecé a estudiar negociación. Empecé a darme cuenta de que los seres humanos, en vez de estar en contra de la guerra, tendríamos que estar a favor de la negociación. Y tenemos que pedirle a nuestros políticos que vayan y negocien y que si quieren ir a la guerra, que lleven los chicos de ellos. No los chicos nuestros. Lleva a los chicos tuyos. Anda vos. Anda vos a Putin. Habrá que decirle, pero escúchame Putin, en vez de mandar a tu hija a Europa en un búnker, anda vos a la guerra campeón. Lleva vos a tu hija, y a tus yernos, y a tus hijos, y a tus nietos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a negociar. Es más importante. Tenemos que aprender eso. ¿Y cuál es el proceso? Yo egoístamente digo, pero ¿cuál es la diferencia? Me estoy viendo, estoy yendo a Estados Unidos, estoy trabajando. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene ese hombre maduro, ese hombre? ¿Cuál es la diferencia? Estaba en Chase Van, en JP Morgan, perdón, JP Morgan en New York. Había una persona, digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ese hombre tiene canas? ¿Por qué ese hombre es viejo? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué es tan bueno? Porque el tipo, lo único que hacía es. Y invertimos que nosotros en comprenderlo a ellos. Él comprendió. ¿Y sabes cómo resolvió todo? Al final me acuerdo que si fuese ayer. Dice, bueno, yo en realidad lo único que quiero es acomodar las cosas, pero M asistentes, ellos son los expertos. Ellos te van a ayudar. Lo vamos a hacer. Nosotros tenemos que hacer esto, esto. Yo sé que ni siquiera, entonces uno se da cuenta, el buen negociador es la persona que capta. Si yo quiero estar en el asiento del conductor, tengo que aprender a escuchar, prepararme para hacer buenas preguntas e ir a comprender, comprender, comprender. Planear es muy fácil. Te di el secreto. ¿Cómo hago yo la propuesta? Utilizo palabras de ellos. Y vos me decís, oh, bueno, pero ese, oh, úsalo, úsalo. Cuando la persona te diga algo, repetí dos palabras, las últimas dos palabras que dijo. Hacer el espejo. Te vas a dar cuenta cómo ellos van a seguir planeándose. Y hay todas estas tácticas y estrategias que están en el libro, pero no es una táctica o una estrategia aislada. Por favor, no hagas eso. Seguí tu proceso. Mejora tu proceso. Es el mejor truco para tomar distancia con todos los otros profesionales que tienes que tomar distancia. Los buenos profesionales son las personas que saben comunicarse. Hay un libro, está acá, este libro, How to Lead. Un libro, un libro nuevo, acá en How to Lead. ¿Saben cuál es uno de los puntos, de los seis puntos, uno de los seis puntos más importantes de todo? Acá está, este, Besos, bueno, Bill Gates. Están todos los líderes más importantes del mundo, ¿no? Que son billonarios. Es la influencia. Es como persuadimos. El que no sabe persuadir, el que no sabe influenciar, no tiene ningún lugar en el que decir. Van a ver con el libro, con el libro viene un curso y ese curso también los lleva a ver específicamente los videos en YouTube. Hay mil quinientos videos que te ayudan a entender todo este concepto de que, este, y más y más. Acaba de sacar, acaba de salir otro libro, de la Universidad de Harvard, donde explican este storytelling, ¿no? Hoy en día tenemos que, ha cambiado tanto, justamente por el internet, la pandemia trajo una forma hoy en día de que la información vuela, ¿no? Así como hay un problema, pero vuela. El tema está en que la contraparte, si yo lo tomo así, yo ya estoy viendo la confrontación. Yo tengo que tratar de bajar esa confrontación. Cuando la contraparte dice, mirá, este, vos estás equivocado, nosotros te vamos a hacer juicio. Coméntame más. Ayúdame a entender por qué. O sea, uno tiene que, muchos creen que es debilidad, pero una buena estrategia no es debilidad. Uno de los ejemplos, yo te muestro en el libro, ¿cómo fue vencido Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte fue vencido por los rusos. ¿Cómo fue? Porque los rusos retrocedían, retrocedían, retrocedían. Y él se infló, se infló de ego, qué sé yo, y empezó a seguirlo, seguirlo, seguirlo. Y ellos obtuvieron más información, lo entendieron, lo siguieron, lo siguieron. Y cuando llegó a Moscú, estaba todo, no había nada y el invierno los agarró. Entonces, pensemos cómo podés invertir eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!